¿Dónde está el cuerpo? Ese no es mi problema. Es vuestro trabajo encontrarlo. No sé por qué alargas esto. Es cuestión de tiempo que lo encontremos y se acabe todo. Puede ser, pero hoy si no. Menudo ridículo para el Cuerpo Nacional de Policía por no hablar del despilfarro de dinero público. En esta sala los dos sabemos que la mataste tú. Y en esta sala los dos sabemos que no tenéis pruebas. Tres testigos, grabaciones, huellas en el lugar de la desaparición, falta de coartada. ¿Te parece poco? ¿Dónde vas? Voy a casa de Laura a estudiar que mañana tengo examen. ¿Qué llevas ahí? Mírate que te importa. ¿Pero tú te crees que soy gilipollas? Que Villene me lo ha contado todo. Baja el volumen. Que mi madre nos va a escuchar. ¿Cuánto tiempo llevas pasando hierra? Pues no sé, más o menos desde que cerraste el bar. Habrá que pagar el crédito, ¿no? Sí, claro que hay que pagarlo, pero así no, joder. Entonces, ¿cómo? De reponedora cinco euros y medio la hora. Fran, eso es muy peligroso, joder. Hazme caso. Me llamo Alberto. Soy trabajador social y estamos aquí en verdad. ¿Y me queda en mi puerta? Yo no he hecho nada, ¿eh? No, desde el ayuntamiento estamos haciendo visitas rutinarias para... Yo refiero a los ayuntamientos. ¿No? ¿Ha tenido usted alguna mala experiencia? Me han robado mi ropa interior. ¿En el ayuntamiento? En mi puerta de atender. Y han sido ellos, por no votarlos. Luego lo llaman democracia. ¡Ja! ¿Y algún vecino ha tenido algún problema similar? No, porque ellos sí que los votan. Aquí el insuspecto soy yo. Y la ropa interior me la roban a mí. Ah. O sea que usted es de voto diferente a toda la comunidad de vecinos. ¿De voto? No, yo religioso nada, ¿eh? A ver cómo le explico. Yo es que con las mujeres como que no funciono. Puede que tenga usted dudas con su sexualidad. No, 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 no. Si no es eso. Es que con las mujeres de verdad... Nada. A ver, explíquese, por favor. ¿Que no me gustan las mujeres de carne y hueso? A mí las que me gustan son las de los cómics. Wonder Woman, Catwoman, la Capitana Marvel... Pero claro, no existen. Y eso es un problema. Porque yo... ¿Qué hago? ¿Me quedo solo? Eres un puto demente. Y voy a ir a por ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.